En medio de una noche de gala, danza, música y muchas emociones, así se celebró el aniversario número 20 de la clínica Redux, una empresa que se ha posesionado con mucho profesionalismo y mística como uno de los centros de estética de mayor prestigio del país. Básicamente los resultados en los pacientes, que eso es lo que más nos llena a nosotros de alegría, porque básicamente ellos son el boca a boca y los que han hecho que la marca vaya sonando y vaya tomando fuerza. El pilar fundamental para que esta clínica consiga estar en el requerimiento de transformación física y como también en el crecimiento de autoestima de muchos ecuatorianos, es la doctora Victoria Pérez, cirujana estética de amplia experiencia y conocimientos médicos. Los que primero empezamos a dar este tipo de servicio, por eso es que siempre estamos a la vanguardia de mejorar nuestros tratamientos. Siempre nosotros estamos apuntando a ser los primeros en el servicio para nuestra gente, para nuestros pacientes que nos visitan. La clínica Redux ofrece a la ciudadanía medicina estética, cirugía plástica, cosmetología, entre otras. Las personas que se han sometido a estos servicios de belleza integral y confiaron plenamente en las manos mágicas de Victoria Pérez, ahora lucen y se sienten diferentes. Me hicieron un procedimiento que no tuvo dolor, fue muy rápido y cumplieron lo que me ofrecieron. Ayuda mucho, influye mucho a la personalidad de que uno como paciente se sienta más seguro de su imagen. En los últimos años Redux se ha extendido a través de sus sucursales en Guayaquil, Cuenca y Barra, pero la mayor demanda de las personas que se someten a estas transformaciones estéticas se concentra en la capital. Para Vecinos en TV, César Paredes.